... Vamos a bajar la música de fondo. Vamos a empezar el acto con la proyección de un par de vídeos que se han preparado para la campaña. Así que, por favor, Jonathan, adelante. Vamos a empezar el acto con la proyección de un par de vídeos que se han preparado para la campaña. Vamos a empezar el acto con la proyección de un par de vídeos que se han preparado para la campaña. Vamos a empezar el acto con la proyección de un par de vídeos que se han preparado para la campaña. Vamos a ir a este acto político que, bueno, pues muchas veces pensamos que lo hacemos de suerte, ¿no? Porque no quieren tanto, siempre nos dan los mejores sitios. Este está muy bien, pero como he visto no merecemos aire acondicionado. Así que vamos a tener que sufrir un poco. Está muy bonito, está muy chulo. Bueno, los jefes van a hablar, como siempre, estupendamente. Pero hay que pasar un poquito de calor. Bueno, nos persiguen, nos muntan. Ahora está la polémica de los vídeos. Ahora resulta que el himno de un partido totalmente legadamente constituido es prohibido. Es un himno franquista, fascista, todo lo que acaba en ista. Pero a nosotros no nos para nadie. Vamos a estar aquí. Hemos conseguido, gracias a muchos de vosotros, esos avales, para poder estar aquí. Otra vez os lo agradecemos para estar en el circo, en la fiesta de la democracia. Pero en la fiesta del circo de su democracia le vamos a fastear un poco, lo mismo que nosotros hoy pasamos calor. Hoy, señor, les van a pasar un poquitón cuando vean en esas mesas electorales nuestras listas, nuestros símbolos, nuestro lluvio y las flechas. Eso les va a fastear bastante. Y yo creo que por eso merece la pena el esfuerzo que estamos haciendo. Y no es porque creamos la democracia, no es porque creamos lo otro, no es porque creamos en este sistema del 78 tan podrido y tan asqueroso. No, es por fastear, por ser, como decía muchas veces nuestro fundador, los aguaciestas, los aguaciestas. Pues vamos a seguir siendo los aguaciestas, mientras que nos queden fuerzas que todavía nos quedan unas pocas. Como antes os decía, nos multan, nos detienen, nos persiguen, quieren acabar con nosotros. Y bueno, el ejemplo lo tenemos aquí, con el jefe nacional de la Farage, con nuestro camarada Manuel Alderino, que por su estatus de gritar Cataluña es España, impanidad, catalidad es en paridad, pues está condenado, está cumpliendo unas penas, como algunos de los camaradas que estáis aquí, y no puede, no puede estar en las listas. Sin embargo, ladrones, separatistas, asesinos, en fin, los adjetivos se van a hacer muy largos y tenemos poco tiempo. Así que, como le he nombrado, le voy a dar la palabra a Manuel Alderino, jefe nacional de la Farage. Adelante, Manuel. Buenas tardes, camaradas. Repetí, no puedo estar en las listas electorales, pero vamos, tampoco es un trauma. Empujo, como el que más, apoyando la candidatura de los farajistas, la candidatura unitaria bajo las siglas históricas que no pueden ser otras que las de Farage Española de las Fons, y ahí me vais a encontrar con mucho que esté condenado a una pena de derivación de libertad. Pues bien, a pesar de mucho tonto útil, que preferiría no vernos por aquí, ni, por supuesto, el próximo día, 23 de julio, en los colegios electorales, los farajistas vamos a estar en esa fantomima llamada fiesta de la democracia, como decía Jesús, que no son otra que las elecciones convocadas por ese profanador amigo de terroristas y de golpistas que se llama Asterio Sánchez. Y vamos a estar, como digo, para el disgusto de algunos de esos patrioteros que en algunos casos cuelgan la bandera en el balcón, se ponen 20 pulseras con la bandera de España en la mano, pero que llevan 40 años con el puñetero voto útil a la derecha valiente y también a la derecha cobarde. Porque durante todos estos años, con su voto totalmente inútil, lo único que han hecho es perpetuar este sistema nacido de esa basura de constitución del año 78 que nos ha llevado a la ruina, al caos y también al enfrentamiento. Esa derecha que ha estado como pez en el agua en la corrupción generalizada que lleva instalada en España desde aquel nefasto y oscuro periodo llamado Transición. Esa derecha que ha recortado derechos a ciudadanos y a trabajadores en la educación, en la sanidad o en las condiciones laborales de nuestros trabajadores y que propició, recordar a José María Hernández, la llegada de cientos de miles de inmigrantes extranjeros como mano de obra barata para perjudicar sobre todo a los trabajadores nacionales. Esa derecha que, como el PSOE, ha vendido nuestra independencia económica, social, política y de defensa a los puros y bastados intereses instalados en Bruselas o Washington. Esa derecha que ha utilizado y que ha manipulado la justicia, como lo ha hecho la izquierda, para servir a los intereses de las élites y a los partidos que la representan. Porque desde la instalación camarada de la Constitución del 78, la llamada justicia, no es más que otro instrumento dócil y manipulado al servicio del poder político. Un poder político que escribe las sentencias injustas que luego dictan los jueces prevaricadores que se encuentran al servicio de unos y de otros. Esos tribunales que, por ejemplo, condenaron a los patriotas que no hicimos más que denunciar un delito flagrante y evidente que se estaba cometiendo en esa alcantarilla llamada Blanquerna supuesta embajada de Cataluña en Madrid. Los mismos tribunales que llamaron en soñación al golpe de Estado que se ha producido y que se sigue produciendo en Cataluña y que no dudéis se activará en cuando la derecha llegue al poder si es que llega el próximo 23 de julio. Un golpe de Estado que se está consumando en una mesa de negociación entre esos hijos de mala madre separatistas catalanes y estos hijos de perra frente a populistas que gobiernan en la Moncloa. Una mesa de negociación donde se sientan de igual a igual los representantes de la Generalidad de Cataluña y del gobierno de España como si fueran dos naciones distintas demostrando una bajeza y una traición hasta ahora totalmente desconocida. Y unas negociaciones que ya han permitido de momento que esas ratas condenadas por el llamado procés se pasen con total libertad para el negocijo de toda esa basura separatista terrorista y comunista que gobierna en Cataluña en Bascogadas y también aquí en la Moncloa de Madrid. Se negocian los gobiernos de España con los presos en las cárceles y con los huidos de la justicia. Además de con los terroristas de ETA y con los que recogen el fruto de los cientos de sus asesinatos. O sea, con el PNV. Llevamos 40 años denunciando que este sistema nos llevaba a la ruina, al caos y al enfrentamiento entre españoles y aquí estamos. Quieren cambiar la historia para esconder sus crímenes. Los mismos además que provocaron la guerra civil y que la perdieron. Los que utilizaron el asesinato como medio habitual de hacer política a través de las checas y de los tribulares populares para dar el paseo y para llenar cunetas y fosas comunes. Y ahora están a lo mismo. Haciéndose con el control total de las fuerzas de seguridad del Estado para convertirlas en una nueva guardia de asalto que se dedica además de forma entusiasta a perseguir los actos políticos de los fanatistas. Interrumpiéndolos aunque sean legales. Encantados de cumplir las órdenes totalmente injustas e ilegales que les da el ministro del orgullo para intentar asustarlos. Cosas que lo irán saber ya no van a conseguir. No lo consiguieron cuando en su querida y añorada República nos detenían de forma ilegal para torturarlos y luego asesinarlos. Pues menos, como comprenderéis, lo van a conseguir ahora y ahora faltaría más. Porque unos y otros utilizan a los jueces y a los fiscales puestos a dedo para que lejos de cumplir sus leyes las incumplan y dicten unas sentencias o las contrarias en función del momento político. Porque si en determinadas zonas de España no se puede vivir en libertad también, y así hay que decirlo, es culpa de los jueces del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional o del Tribunal Constitucional que permiten que en las congadas en Cataluña, en Galicia, en Baleares se persiga a todos aquellos que sienten y piensan en español mientras en los colegios se enseña con total impunidad en el odio a España a su pasado glorioso y a sus tradiciones. Camaradas, los malajistas, no estamos aquí para llorar como planideras, sino a decir que el defender a España es no solo un derecho sino la obligación de cualquier español bien nacido. Los golpistas separatistas siguen en su desafío al Estado y además se le premia con el indulto y con una rebaja en las penas en el Código Penal para que lo vuelvan a intentar ahora ya con total impunidad. Y mientras se deja abandonados, perseguidos y ninguneados, a los miles de catalanes o de vastos que sienten, que hablan y que quieren en español. A los que no se les enseña en español, a los que no se les escribe en español y a los que además se les miente sobre lo que es y lo que ha sido España a lo largo de la historia. Y hay que decirle al PSOE que además de ser un partido criminal, corrupto y un profanador de tumbas, es un partido traidor a España y por supuesto a los españoles. Un partido que ha llegado al gobierno de España a través de los pactos con los golpistas catalanes y los nacionalseparatistas terroristas bajos. Un partido que como he dicho negocia la política en las cárceles con los criminales de ETA y con los fugados y los huidos de la justicia en Waterloo. Mientras se acercan a los criminales de ETA a sus casas y se les homenajea con total impunidad para escardios de las víctimas del terrorismo. Se plantea como digo a los terroristas de ETA a los del Grapo y también a los del FRAP. Mientras se profanan tumbas y se insulta la memoria de los héroes que además les derrocaron en aquella guerra civil que provocaron y además se premia a los genocidas y a los asesinos como Santiago Carmiño y Danesio Vieto o Largo Caballero. Se indulta sin ningún tipo de fresquemor a los que utilizaran a todos los medios a su alcance incluida esa policía mercenaria llamada mozor de escuadra para romper la unidad nacional. Por cierto no es la primera vez lo mismo hicieron los socialistas con aquella otra rata traidora llamada Luz Compagnes que después de promover un golpe de Estado contra su querida y añorada Segunda República fue condenado y por lo que fue condenado el PSOE indultó para que siguiera en el delito asesinando a miles de catalanes durante la guerra civil y es que esa actitud cobarde y rastreada del PSOE no es nada nuevo. Aquel otro personaje siniestro llamado José Luis Rodríguez Zabandero dijo que se aceptara y que se aceptaba todo lo que viniera de Cataluña fuera lo que fuera y lo que llegó de Cataluña ya sabéis lo que es un golpe de Estado. Ahora toda esta basura socialcomunista ha cambiado la ley para que quemar banderas de España o insultar a los sagrados símbolos del Estado le salga totalmente gratis. Este PSOE que se apoya a los separatistas vascos en Navarra y que ha conseguido que por fin la Guardia Civil salga de allí como antes lo hicieron en Vascongadas y también en Cataluña. Ese PSOE que tiene como socio preferente a partidos golpistas como Esquerra Republicana de Cataluña que negoció y decidió con ETA dónde podía y dónde no podía matarlo. Este PSOE que ha creado de manera impune e insultante la llamada Fiscalía de la Memoria Democrática para callar y para perseguir a todos aquellos que como nosotros los farajistas nos negamos a aceptar sus mentiras y la manipulación de la historia y de la verdad. Este PSOE que dejó morir a miles de nuestros mayores solos abandonados y tirados como perros mientras eso sí convocaba manifestaciones multitudinarias el 8 de marzo del 2020 en un auténtico aquelarre feminista aún sabiendo que se iba a provocar y a producir un contagio masivo de la población con el resultado que todos conocemos de centenares de miles de muertos. No camaradas nosotros o si no ha quedado claro no somos constitucionalistas porque lejos de ser la solución creemos que la constitución del 78 ha propiciado esta situación de división y de enfrentamientos tres mayores con esa estupidez llamada Estado de Autonomías un Estado de Autonomías que ha creado 17 reinos de taifas donde cada uno compita en ser más corrupto que el de al lado para colocar se supone a los amiguetes del partido político del mundo para perpetuarse en el poder sin importarles absolutamente para nada ni el interés particular de los ciudadanos ni por supuesto el interés general de España. Estamos viendo estos días con estupor y crédulos el como la derecha la valiente y también la cobarde se enzarzan como perros rabiosos para disputarse las poltronas de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos salidos de las elecciones del pasado 28 de mayo. Supongo que para colocar a esos miles de liberados que unos y otros necesitan para perpetuarse con nuestros impuestos y por supuesto con sus corruptelas. Se siguen abriendo con total impuridad embajadas en el extranjero de esas autonomías que además quieren romper la unidad nacional de España y además se premia la deslealtad y la infamia a España con prebendas y subvenciones precisamente a esos gobiernos autonómicos. Camaradas estamos altos de decirlo y lo voy a decir una vez más. Hay que recuperar de manera inmediata las competencias en sanidad en seguridad y en educación de todas las autonomías empezando por la autonomía de Madrid y terminando por la autonomía de Cataluña. Se incumple la sentencia de los distintos tribunales en cuanto a la enseñanza del español en Cataluña o en Vascongadas y nadie mueve absolutamente un puñetero dedo para obligar a su cumplimiento. como todos sabemos la monarquía es un simple monigote que firma su propia sentencia de muerte y sigue tan campante. Bueno, tan campante unos están unidos otros están condenados por corrupción y en los que quedan entre otros al jefe del estado le prohíben moverse libremente le dicen a donde puede ir y a donde no puede ir además de darle el visto bueno a las cuatro tonterías que suele decir en esos balbuceos institucionales compulsamente llamados discursos del jefe del estado porque esta monarquía camaradas es el reflejo de lo sucedido en España en las últimas décadas corrupción traición felonía y cobardía amparados y maquillados por la prensa serviz y totalmente agradecida y por las alcantarillas del estado que persiguen a todo aquel que pretende destapar los escándalos numerosos en los que han estado envueltos el mismo papel por cierto que juegan los empresarios corruptos esos que le regalaban barcos de recreo y le pagaban cacerías y que ahora se ponen del lado de los golpistas separatistas por ejemplo en Cataluña supongo que para seguir cobrando la gordiga del 3% en comisiones ilegales que los distintos gobiernos le han pagado hasta la fecha otro buen papel por cierto el de la jerarquía de la iglesia católica verdaderos estómagos agradecidos que solo piensan en recibir la subvención del estado para mantener sus privilegios a través de la famosa X en la declaración de hacienda mientras eso sí olvidan a los miles de mártires asesinados por socialistas por comunistas y por separatistas y permite sin ningún tipo de problema profalaciones de lugares sagrados como por ejemplo el valle de los caídos unas profalaciones que también hay que decir se han podido producir y se siguen produciendo de hecho a día de hoy con la colaboración entusiasta de todos esos uniformados que con las armas que les hemos pagado todos los españoles han ocupado manum militare el recinto sagrado para permitir ese que se sacara por las buenas o por las malas los cadáveres del anterior jefe del estado o el de José Antonio primo de Rivera al que primero asesinaron y luego profanaron y al que además pretende evitarse de honre y se le recuerde como víctima que es de la guerra civil asesinado precisamente y no lo vamos a cansar de repetirlo por socialistas por comunistas igual anarquistas está claro que no que no somos constitucionalistas como esta derecha la del Partido Popular o la de Vos aquella derecha que cedió competencias a los separatistas a cambio de voto en el Congreso porque la derecha complejada corrupta de este país también dio alas al independentismo y ahora hay que recordarlo porque estamos donde estamos entre otras cosas por su actitud esa derecha que permitió la vergüenza del desafío independentista del 2017 que consintió que ese cobarde del Puigdemont huyera de la justicia para seguir insultando a España y a los españoles desde Bruselas mientras eso sí el Partido Popular de Mariano Rajoy lanzaba a todos a todos sus perros de presa contra los falacistas y contra los patriotas de general me pregunto yo de que les ha servido a todos estos constitucionalistas el ceder poco o mucho durante todos estos años yo lo digo no les ha servido absolutamente para nada ni a ellos ni sobre todo a España y a los españoles porque la unidad de España es algo más importante bastante más importante que esta presunta democracia que además no lo es y que esta basura de constitución que además como bien dice Jesús Muñoz destruye la nación este sistema liberal y burgués y el régimen del 78 que le sustenta se basan en la mentira para perpetuarse se viente sobre la historia sobre las cifras del paro sobre las encuestas sobre la inmigración sobre las cifras macro y microeconómicas sobre los derechos de los ciudadanos sobre los datos que se dan sobre la población recursa sobre su nacionalidad por supuesto o sobre los violadores y los pedastras puestos en la calle en la calle perdón desde la reforma impuesta por los comunistas del CSI la policía viente los jueces y los fiscales vienten se esconden los miles de delitos cometidos por toda esa inmigración que pretenda acabar con nuestras tradiciones con nuestra cultura y con nuestra forma de vida ahí tenéis el ejemplo más reciente de Francia y de media Europa el ministro de inclusión y de inmigración miente y la ministra de trabajo también miente sobre la verdadera cifra de parados en España y sobre las lamentables condiciones laborales y precarias de nuestros trabajadores o sobre esos contratos fijos y discontinuos que en realidad esconden más de un millón de parados en las cifras oficiales de nuestro país el ministerio de sanidad también miente miente sobre la situación deplorable de hospitales y de centros de salud sobre las listas de espera que son eternas y vergonzosas además del deterioro continuo que sufre aquella sanidad pública que por cierto todavía sigue resistiendo a pesar del PSOE y del PP y que por supuesto hizo y fundó los franquistas durante la ocasión anterior el ministro el ministro del interior intenta ocultar los asaltos masivos e ilegales que se producen a nuestras fronteras donde se producen decenas de heridos y también decenas de muertos se ocultan y se esconden los datos de la delincuencia que además ya sabéis quienes las causan de forma mayoritaria se inventan delitos cuando no los hay contra los llamados gays vamos los maricones de toda la vida y se esconden los miles de suicidios que se producen por ejemplo entre nuestros jóvenes los que se supone son la generación más preparada de la historia hasta en eso mienten y lo saben mienten en las encuestas del CIS pero también mienten en las encargadas por los partidos políticos con el único objetivo de cambiar el voto de la opinión pública a la que por cierto se manipula desde los medios de comunicación unos medios de comunicación generalmente subvencionados y teledirigidos desde la derecha o desde la izquierda que luego les subvencionará y les regará con dinero público tanta generosidad supongo camaradas que para terminar todo lo que aquí se diga hoy lo que he dicho y lo que va a decir Norberto dentro de un momento pasará a la llamada fiscalía del odio esa fiscalía que se encuentra precisamente en manos de quienes odian a España quienes odian su historia sus tradiciones y también su cultura aquellos que pretenden acabar con nosotros al dictado de aquellos que ocultan y que blanquean a los que provocaron centenares de asesinatos miles de heridos atentados indiscriminados en centros comerciales en aeropuertos o en estaciones de ferrocarril que colocaron coches bombas en el centro de las ciudades o en las casas cuarteles que secuestraban a decenas de ciudadanos muchos de ellos asesinados cobarde y vilmente con un tiro en la lucha pues bien todos estos no otros son los que quieren acabar con nosotros y piden nuestra legalización solo que deciden además quienes ocupan esa fiscalía la del odio la de memoria democrática o también el tribunal constitucional pero no camaradas no nos van a callar ni con multas ni con encarcelamientos seguiremos levantando la voz y recordando a quienes nos enseñaron el camino del sacrificio pero también el de la esperanza camaradas la bandera sigue alzada y en nuestro honor y en nuestros camaradas está por encima de todas esas leyes basura aprobadas con lo peor de cada casa en ese estercolero llamado Parlamento Español camaradas ¡Arriba España! ¡Arriba España! ¡Antonio Primo de Rivera! ¡Arriba España! ¡Arriba! Magníficas palabras las de Manuel como siempre muy claritas y muy directas bueno estamos aquí es la apertura de la campaña electoral y claro hay que decir porque hay que votar a Falange porque hay que votar a Falange Española de la Jons ya lo habéis visto durante este día hay que votar a Falange Española Jons como pone en nuestro lema por José António Primo de Rivera por la soberanía nacional por muchas cosas más me voy a permitir la licencia los jefes me han dado permiso y creo que que este texto que voy a leer que ha escrito nuestro camarada que está aquí en la sala José Luis Antonaya es un texto pues como suele él escribir también como habla Manuel muy claro muy directo y sin pedos en la lengua yo le he dicho que fuera él quien lo leyera pero bueno él me ha dejado el honor de leer su texto y aquí se explica muy bien por qué hay que votar a Falange votar a la Falange es reírnos en la cara de los dogmas y las supersticiones de la partidocracia votar a la Falange es gritar que España merece algo mejor que la decadencia y la ignominia y constitucionada por el régimen del 78 votar a la Falange es proclamar nuestra recursa a los apóstoles del mar menor y de las claudicaciones votar a la Falange es declarar nuestro total rechazo a la vergonzosa monarquía borbónica votar a la Falange es escupir en la cara de los profanadores de tumbas votar a la Falange es levantar la bandera de la justicia social frente a la usura y sus palmeros votar a la Falange es lo que más incomoda a los parásitos a los traidores y a los mentirosos que monopolizan los medios de propaganda votar a la Falange es recordar que la solución no está en los votos sino en la desobediencia y en la rebeldía votar a la Falange es plantearle cara al globalismo y a sus ideologías degeneradas votar a la Falange es señalar un camino de sacrificio y de lucha pero de también de alegría y esperanza a España y al pueblo español gracias por tu texto y gracias por como eres gracias y ahora como estamos diciendo y hay que explicar por qué hay que votar a Falange es pañola de la FONS pues yo creo que la mejor persona una de las mejores personas que va en la lista como presidente de la República Nacional digo no de España me va a dar el anterior jefe nacional de Falange Española digo no se me nota se me nota se me nota de qué tipo se me nota de qué tipo soy perdón así que ahora ya sin ningún fallo más es verdad Eduardo echame una mano no recordar gracias muchas gracias Jesús yo creo que desde bien nacido ser agradecidos y lo primero que hay que agradecer es al Ayuntamiento de Madrid que nos haya concedido esta sala para hacer esta actividad esta charla este meeting lo han hecho evidentemente porque les obliga la ley si no no lo hubieran hecho pero aún así les agradecemos que nos pongan muy bajito muy bajito muy bajito el aire acondicionado que casi sea imperceptible porque de esa manera vamos a poder recordar que hay miles de españoles que pasan frío en invierno y que pasan mucho calor en verano porque no pueden pagar la electricidad muchas gracias al Caño de Madrid la verdad que la sala está bien no nos podemos quejar mucho lo único que hemos tenido no sé si os habéis percatado yo lo cuento yo soy muy cotilla lo cuento todo hemos tenido que hacer unos pequeños retoques en la decoración uno de ellos ha sido poner esta pantalla bueno en principio parecía que quedaba chulo lo de poner aquí nuestro lema electoral y haber puesto el vídeo que fuese prácticamente un minuto nada más pero más allá de eso esta pantalla cumplía una función esencial en este acto y es tapar un cuadro que había ahí presidiendo la sala el cuadro de un señor que lleva un rosco aquí en la solapa de la agenda 2030 y que se dice de su mismo que es el el de la democracia gracias gracias amiga pantalla por habernos evitado esta terrible visión y luego ahí detrás de Jesús y de Manolo esto ha sido Jesús que es muy buen decorador también había hay vamos hay tres tres banderas ¿vale? entonces la tercera no se la ve mucho ahora porque ha sido colocada estratégicamente detrás ¿vale? y la tercera junto a la del Ayuntamiento de Madrid la de España que tenía que perseguir esta sala era la de la Comunidad Autónoma de Madrid siendo nosotros una organización política profundamente crítica con el modelo autonómico no podíamos hacer otra cosa que empezar por esta nuestra comunidad la Comunidad de Madrid y mandarla al rincón de la historia no queremos comunidades autónomas ni la de Madrid ni la de ningún otro lado nos hemos ahorrado un problema eso sí porque si además de la del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid y la de España hubiese estado esa que dicen bandera de Europa pero que no representa a Europa y a su tradición sino que representa solo a los burócratas de Bruselas hubiéramos tenido que coger esa bandera y haberla tirado al cubo de la basura y entonces nos hubiéramos buscado un problema es que cuando normalmente cuando las organizaciones políticas acceden a las instituciones siempre tienen un primer gesto así simbólico yo tengo pensado ese si algún día Dios no lo quiera pues llegó alguna institución ayuntamiento comunidad autónoma en el Parlamento español siempre están ahí adornadas con las banderas pues yo mi compromiso es el primer día coger la bandera azulita esa de los burócratas de Bruselas y como he dicho hoy tirarla al cubo de la basura porque es donde hay que alojar a la Unión Europea y a sus burócratas en el cubo de la basura no tenemos demasiado tiempo porque se supone que este centro cierra a las 9 y esperemos no prolongarlo mucho más allá de las 9 porque los trabajadores de este centro no tienen culpa de la verborrea de los falajistas por lo cual si su hora de salida de tragos a las 9 vamos a intentar ser más o menos respetuosos aunque bueno un esfuerzo por escuchar a los falajistas tampoco pasa nada a ver efectivamente esto es un acto electoral ¿vale? y con lo cual tenemos dos noticias que daos una buena y una mala la noticia buena ¿cuál es? que el día 23 de julio próximo dentro de 15 días hay una fiesta está la fiesta de la democracia la fiesta de las elecciones así nos lo llevan vendiendo un montón de años una fiesta eso sí que es verdad y aquí ya empiezan las noticias malas que es un poquito cara ¿vale? es la típica fiesta que cuesta demasiado organizar y que una vez que ha pasado dices pues yo no sé si merecía tanto la pena la inversión realizada normalmente no deja una resaca unos pozos de lamentaciones como diciendo esta fiesta no ha merecido la pena en cualquier caso y ahí realmente está la mala de las noticias es que a esta fiesta no estamos invitados ¿vale? no estamos invitados ninguno de los que hemos venido hoy a presenciar este acto electoral de falange yo hace ya mucho que no salgo ¿no? estoy mayor para salir a tomar copas y mucho menos a ir a bailar a discotecas pero mis tiempos mojos cuando iba uno a la discoteca pues había un equipo en la puerta que le revisaba los calcetines ¿vale? y si tenía calcetines blancos no te dejaban entrar en la discoteca bueno ellos eran los que mandaban pues nada había que ponerse calcetines de otros colores pues en esta fiesta de la que os hablo es algo parecido lo que pasa que en vez de los calcetines el problema es la camisa y si llevas una camisa de color azul no te van a dejar participar en esta fiesta de la democracia no somos bienvenidos a esta fiesta de la democracia porque somos los aguafiestas iluminados de la democracia porque no nos tragamos sus mentiras porque denunciamos sus corruptelas por eso no quieren que participemos de esto que dicen es su fiesta quedaos con vuestra fiesta nosotros que parte de la verdad y de la justicia fijaos la compositad con la que se habla de la democracia llevamos tantos años ya con con ese discurso tan almibarado tan pomposo tan azucarado tan dulzón de la democracia de los derechos de las libertades bla 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 bueno pues por si alguno de vosotros no lo sabéis os lo cuento este servidor de Dios y de todos ustedes era el candidato de falange española de las torres es decir un partido de momento legal y yo era el candidato a presidir la comunidad autónoma de Madrid y estábamos celebrando un acto de fin de campaña con toda la legalidad vigente con toda la pompa de la democracia viva la democracia era todo una fiesta bueno pues al bajarnos del escenario tanto Manuel Andrino como un servidor nos llamó la policía vengan 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 ustedes nos dejan su DNI y esto por qué ahora que tienen que coger nuestro DNI no bueno pues es que es algo protocolario y como protocolario o sea usted va a cubrir la seguridad de un mítin del Partido Popular y cuando se va a dejar feijó le pide usted el DNI por protocolo o va usted a cubrir un acto de presidencia del gobierno y cuando termina de hablar Sánchez usted le pide el DNI por protocolo no me quiera engañar no me tome por tonto cuál es el motivo para que usted me tenga que pedir el DNI bueno hombre es que ha habido algunas afirmaciones en sus discursos que quién sabe si podrían ser constitutivos de delito ¡ah! ¡ah! o sea que estaba la policía no para garantizar nuestra seguridad sino para chivarle al comisario político de público que era lo que les pidió los garantistas bueno pues no contentos con eso una vez terminó el acto ya muchos ya muchos lo sabréis fui requerido nuevamente por la policía nacional para hacerme entrega no de un diploma de agradecimiento sino de una propuesta de sanción por una posible conculcación de la ley de memoria democrática fijaos que ahí en ese momento el policía hacía a la vez de policía de jurista y casi de juez porque yo dije ¿cómo? perdón digo no no lo sé ¿qué tiene que ver este acto? un acto electoral con la ley de memoria democrática entonces me dijo dos cosas una que los asistentes al acto habían coreado el nombre de José Antonio Primo de Rivera efectivamente así fue en varios momentos del acto pues se coreó el nombre de José Antonio Primo de Rivera no se dijo nada más de él no se dijo si era muy guapo muy feo alto bajito nada simplemente se dijo José Antonio Primo de Rivera ¿vale? bueno pues eso según la policía y según algunos de los apóstoles de la memoria democrática no se puede decir pero más allá de eso me dijo que es que no se podía cantar el cara al sol o que cantar el cara al sol podría ser una podría contravenir la ley de memoria democrática bueno yo entiendo que nuevas generaciones de policías pues han de ya más despistados pero es que allí no se cantó el cara al sol el hombre se confundió de canción estaba cantando una canción que se llama Primavera una de cuyas estrofas dice cara al sol canción antigua y nueva bueno pues este ambiente de represión en el que los fanjistas tenemos que hacer nuestra campaña electoral nos convierte en la única formación que está vigilada en sus discursos por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática nos convierte en la única opción política en la única candidatura que tiene que medir qué es lo que dice para no ser sancionados vivimos en un estado de excepción que no le sucede a los separatistas que no le sucede a los terroristas que votan de todos sus liberales sólo van contra los franquistas por eso en esta campaña ya lo habéis visto pues van a protagonizar nuestra campaña de alguna manera nuestro himno el cara al sol y nuestro fundador José Antonio Primo de Rivera nosotros hacía ya mucho mucho tiempo que no utilizábamos en campaña electoral ni el cara al sol ni la imagen de nuestro fundador de José Antonio Primo de Rivera porque nosotros lo que tratamos de hacer normalmente siempre en nuestra actividad política y más en elecciones es hablarle a los españoles de nuestras propuestas para mejorar la sociedad para garantizar la unidad de España para recobrar la soberanía nuestras propuestas para el campo para la reindustrialización nuestra propuesta de recobrar una sociedad sana frente a todos los dislates sociales que hay ¿no? pero hemos entendido que en estas elecciones era el momento de hablar de nuestros símbolos de hablar de nuestro himno de hablar de nuestro fundador porque nuestro himno nuestros símbolos y nuestro fundador es lo que el régimen del 78 persigue es lo que se considera prohibido el cara al sol el nombre de José Antonio Primo de Rivera por esto vamos a recordarle no nos han amedrentado efectivamente esta campaña es una provocación claro que es una provocación es una provocación contra una ley injusta una ley que hay que derogar por las buenas o por las malas mirad a mí personalmente es una cuestión ya personal no me gusta demasiado hablar mucho de la libertad ¿vale? me pasa aquí os voy a hacer una confidencia como en el tema del amor yo no soy de los que están todo el día diciendo te quiero te quiero te quiero porque me parece que es un poco manosear el concepto y yo creo que hay que decirlo bueno pues cuando uno lo siente y cuando quiere trasladar esa idea a mí por supuesto me encanta sentirme querido pero si me dicen mucho te quiero cariño te quiero cariño digo uy 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 algo algo hay detrás ¿no? los que tenéis hijos sabéis como es cuando llega un hijo tuyo y te empieza a decir ay papito tal y dices uy mal ¿no? por eso no me gusta mucho el tema de exagerar los cariños menos en público ¿no? bueno pues con la libertad me pasa exactamente igual ¿vale? nosotros los fanagistas apreciamos muchísimo la libertad ¿vale? nosotros construimos nuestra ideología desde un entendimiento profundo de la libertad de órdenes por eso nos duele mucho cuando vemos este concepto tan profundo prostituido por algunas ideologías que incluso lo han incorporado a su propia denominación tenemos liberales tenemos libertarios libertarios de los antiguos ¿vale? que eran los anarquistas porque ahora hay otros que se llaman a sí mismos libertarios que son también los liberales ¿vale? y que entre ambos se quieren apropiar de este concepto del concepto de la libertad luego hay otro concepto chusco chabacano muy de andar por casa que se ha rebajado que es el que maneja por ejemplo la de la banderita que tenemos oculta la señorita Ayuso para la cual que es una gran defensora de la libertad la libertad es poderse tomar cañas vamos a ver vamos a ver nos encanta tomar cañas ¿vale? pero sinceramente ¿daíamos la vida por tomarse una caña? hombre no sé si hace falta pues se lo cambia uno con un tinto de verano que no pasa absolutamente nada ¿vale? sin embargo ¿por qué estaríamos dispuestos a dar la vida? por la libertad en su sentido más profundo por eso en esta campaña electoral de lo que hablamos cuando hablamos de José Antonio cuando hablamos del cara al sol y cuando hablamos de otras muchas cosas en las que vamos a hablar estamos hablando y defendiendo la libertad porque es hoy cuando la libertad no solamente la nuestra la de los balajistas sino la del conjunto de los españoles está siendo puesta en cuestión la libertad está en peligro por el régimen del 78 y por las ideologías que lo sostienen en España y fuera de España con la agenda 2030 hay un peligro cierto con la libertad por eso hay que afirmar la libertad hay que reivindicar la libertad claro lo habéis visto si uno canta lindo de un partido político global el nuestro te puede poner la multa si uno recuerda a una víctima de la guerra civil un joven con poco más allá de 33 años una promesa de la bobacía asesinado por los rojos si se llaman así rojos no pasa nada ellos rojos y rojos azules hay que hablar de lado para los que son hombres de tres no pasa nada ellos lo asesinaron y ellos hoy multan a los que lo invocamos simplemente por mencionar su nombre no decimos otra cosa solo recordamos su nombre José Antonio Primo de Rivera y por eso nos voy a impulsar por eso lo vamos a seguir diciendo vamos a seguir congelando su nombre vamos a seguir por ejemplo pero es que estas multas estas multas que solo nos ponen nosotros los fanagistas pueden llevar a alguno a pensar mira tampoco es para tanto lo de la ley de memoridad democrática esto le afecta a los cuatro fachas esto de siempre así que allí se las apañan que le ponen 10.000 euros a ver si le ponen 100.000 y ya cierran el chiririto y se van para su casa no los conocen no los conocen vale bueno es que después de estas restricciones de estas multas a los fanagistas vienen los que les colocan por ejemplo a los que van a rezar a la puerta de un centro de exterminio llamado abortorio y van a rezar allí por la madre y por el hijo y por solamente el hecho de rezar rezar a veces en silencio ni siquiera decirlo vocalmente no rezar interiormente se están imponiendo multas pero es que además por ejemplo si nosotros decimos como decimos porque hay que decirlo que solamente la unión de un hombre y una mujer debe llamarse matrimonio también nos pueden sancionar pero es que además simplemente por recordar las leyes básicas de la biología y decir que los niños tienen pene y que las niñas tienen vagina también te pueden sancionar entonces claro que está la libertad puesta en peligro claro que hay que reivindicar la libertad la nuestra la de los balajistas para desempeñarnos en política porque tenemos derecho pero también la del conjunto de los españoles porque está la libertad de todos nosotros amenazada amenazada por el radicalismo de la izquierda amenazada por la ideología de género amenazada por la agenda 2030 todos ellos en contra de la libertad y nosotros solos en frente de todos ellos defendiendo la bandera de la libertad y la bandera de España así que camaradas adelante en defensa de la libertad arriba nuestras banderas y arriba España arriba muy bien Roberto muy bien también muy clarito y muy directo y bueno el tiempo se echa encima y como como no puede ser de otra manera lo ha dicho Norberto van a ver nuestros yugos nuestras flechas van a vernos con nuestra camisa azul y van a escuchar nuestro cara al sol porque como esa canción de primavera cara al sol es el himno mejor así que ahora por favor nos ponemos en pie y los jefes nacionales van a entonar nuestro nuestro sagrado himno carasol con la camisa nueva que tú volaste en rojo ayer me añada la muerte si me lleva y no te vuelvo a ver formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros impasible el alemán que están presentes en nuestro afán si me dicen que caí me fui al puesto que tengo allí volverán banderas victoriosas al vaso adelebre de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mía volverá reír la primavera que por cielo tierra y mar se espera arriba las flechas a vencer que en España empieza a amanecer España una España grande España libre por Dios España y su revolución nacional sindicalista presente Antonio Primo de Rivera presente Antonio Primo de Rivera presente Antonio Primo de Rivera presente arriba España arriba España ¡Gracias!